Muy buen y bendecido día, quien le saluda a Marina del Valle Gutiérrez Rodríguez. Soy abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira, con especialización en Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil, Sociedades y Tributos Empresariales. Y durante este periodo académico les voy a acompañar como subfacilitadora en la asignatura Sistema Impositivo Venezolar. Y para ponerles un poquito en contexto del contenido programático que vamos a desarrollar durante nuestros encuentros, quiero señalarles que hemos dispuesto cuatro bloques temáticos, cada uno con 25% dentro del total de la calificación global de la asignatura. Y para que usted más o menos sepa qué es lo que vamos a desarrollar en esta asignatura, me voy a permitir compartir con ustedes qué contiene este contenido programático. La primera unidad, nosotros nos vamos a adentrar al estudio de las generalidades del Sistema Impositivo Venezolano. Y vamos a hacer reflexión de lo que es la hacienda pública, la actividad financiera, y vamos a revisar lo que es el concepto del poder que tiene el Estado, y dentro de esto vamos a revisar lo que es el poder de la administración tributaria. Vamos a hacer algunas reflexiones fundamentales sobre los principios propios del sistema tributario venezolano que están dispuestos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de la misma manera vamos a hacer algunas remisiones de lo que es la relación jurídico-tributaria, los elementos que la componen, tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos, para finalmente hablar un poco sobre los deberes tributarios y cuáles son esas situaciones que hacen conllevar a que la persona pueda caer en ilícitos tributarios. Culminada esta unidad temática, vamos a iniciar al estudio del bloque temático número 2. Allí nosotros vamos a hacer reflexión de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Básicamente bajo el estudio de las nociones de los tributos y su clasificación. Terminada esta unidad, nosotros vamos a ingresar al estudio de un bloque temático número 3, que hace referencia específicamente a dos tipos de impuestos que tienen su importancia y valía dentro del derecho venezolano, como es el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Vamos a ver algunas consideraciones fundamentales que determinan el tipo tributario, como por ejemplo el hecho imponible, la base imponible, la alícota, el sujeto pasivo, y algunos elementos necesarios para poder precisar estos tipos impositivos. Y finalizaremos con una unidad temática número 4 que hace referencia a los impuestos municipales. Allí vamos a ver cómo han sido concebidos estos impuestos, impuestos a los predios urbanos, a un impuesto que está muy en boga, como es el impuesto a la publicidad y propaganda, los impuestos sobre vehículos, los impuestos sobre bienes urbanos, entre otros. Y vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos tipos impositivos. A razón de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta interesantísima asignatura para poder, entre todos, desarrollar la misma a través de los encuentros presenciales y los encuentros síncronos, asíncronos, que a bien dispongan en la coordinación del IECIP. Y por si fuera poco, les invito a que lleven a cabo todas las actividades que se están disponiendo, que se están estableciendo para ser llevadas a cabo en este periodo académico. Me despido, no sin antes desearles el mayor de los éxitos en este trimestre y nos vemos en las siguientes clases de forma presencial o de manera síncrona o asíncrona por medio de nuestra plataforma educativa del IECIP. Bendiciones. Bendiciones.